Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que por fin la espera terminó, la artista barranquillera Shakira logró captar la atención de millones de fans en el mundo, ya que con la agrupación estadounidense Fuerza Regida acabaron de publicar su nuevo tema titulado el jefe, en esta canción Shakira incursión en un género musical nunca antes visto en ella y es la música regional mexicana y los corridos tumbados, un género musical que se ha puesto de moda en el último año en latinoamérica, por eso generó gran expectativa a los seguidores de Shakira ver a su cantante favorita cantando este tipo de música con su estilo y voz, no obstante en los avances que había estado compartiendo la cantante de la canción, se ve que también tenía ritmos que la ponían a mover sus caderas, la barranquillera se le ve montando a caballo, bailando en la calle, caminando sobre una mesa en la que un grupo de personas cenan y luciendo las tresas que en algún momento de su carrera también usó, al parecer la canción el jefe hace referencia a la situación actual que se vive en latinoamérica con el tema de la inmigración hacia Estados Unidos, estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, sólo te hace falta salario, se le oye cantar, fuerza regida es una banda de música regional mexicana estadounidense que estaría radicada en San Bernardino, California, se sabe que la agrupación está formada por el vocalista principal Jesús Ortiz Paz, el corista y el guitarrista de 12 cuerdas Samuel Jaimes, el guitarrista rítmico Cristian Ramos, el saxofonista José Pelón García y el contrabajista Moisés López, el portal Music and Music dice que este cuarteto musical tuvo origen en Sinaloa, México y en búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento se radicó en California. Gracias por ver el video.